De repente sentimos que el proyecto se estaba desviando, ¿no? Como que empezamos a creer que queríamos llegar a lados a los que en realidad no queríamos llegar, ¿no? Pero se volvió confuso y dijimos, queremos ir allá porque de verdad queremos o porque otros youtubers están yendo allá y están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces dijimos, mejor es como tomarnos un tiempo, como ya sabes, dar un paso hacia atrás, ver el panorama completo y como decidir qué es exactamente lo que nosotros queremos Y hacerlo pues por convicción y por gusto como siempre lo hemos hecho y no porque alguien más lo esté haciendo, ¿no? O porque esté de moda o porque esté padre Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer evento en el Deep Ines Pro edición 2016 ¡Eh! Por fin Sí, yo soy Sofriteón Lalo Arias ¿Qué tal? Yo soy Jan Y estamos muy contentos de finalmente, finalmente este evento es una realidad, así es que bienvenidos y que lo disfruten, sí, está padrísimo ¡Comenzamos! Y en esta ocasión nos acompañan dos chicas, dos mexicanas viviendo en Corea, Diana y Gisela Verdín Creadoras del canal Double Trouble en Corea que recientemente acaba de rebasar los 100 mil y ya van casi 116 mil, o sea, ya, ya Pero van que vuelan para los 200 mil suscriptores y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y nos gustaría que nos platicaran brevemente, chicas ¿Por qué las redes sociales? ¿Por qué están en Internet, en YouTube? ¿De dónde surgió esa idea? ¿Y en qué consiste el proyecto que están trabajando? Bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos a vivir aquí a Corea hace un poquito, bueno, hace tres años Y una amiga coreana nos decía que aquí en Corea hay muchos youtubers, hay muchos youtubers extranjeros que hablan acerca de la vida de estos extranjeros en Corea Pero en realidad no había gente haciéndolo en español y desde la perspectiva de un latino, ¿no? Entonces dijo, ¿por qué no se crean un canal y ustedes pueden platicar acerca de su vida? Porque aparte la mayoría de estos youtubers son maestros de inglés y ninguna de nosotras era maestra de inglés Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo Hicimos nuestro primer video y la verdad es que para el segundo video nos tomamos como 4 o 5 semanas Nos tardamos mucho en subirlo porque no estábamos muy seguras, lo hacíamos con la cámara de la computadora Y no teníamos como una muy buena idea de cómo es lo que íbamos a hacer porque no teníamos una cámara Pero ya que nos decidimos a hacer el segundo video dijimos, bueno, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo continuamente ¿Y qué es lo que nos platican en su canal de YouTube? En el canal hablamos usualmente de todo lo que es la vida en Corea Tratamos de cubrir todo, ya sea turismo, comida, cómo se vive, cómo es el proceso de rentar una casa O cómo se usa el transporte Tratamos de darle toda la información a la gente que va a venir de vacaciones Para que cuando vengan ya no todo sea tan desconocido, ¿no? Porque nos ha pasado que hemos ido a algún país Y no sabes ni cómo comprar el boleto para subirte al transporte o cosas así Entonces tratamos de darles información que les sirva cuando ellos vayan a venir a Corea Claro, claro, que recientemente tomaron la decisión de empezar a bloguear Y todos los días nos comparten una anécdota nueva Impresionante, impresionante lo que están haciendo, chicas Pero ya entrando en materia del tema que queremos tratar con ustedes Recientemente se tomaron un break, no hace mucho tiempo Porque llegaron a un punto, lo hemos comentado anteriormente en la entrevista que les realizamos Ustedes llegaron a un punto en su proyecto, en las redes sociales Lo que están trabajando en YouTube específicamente Donde como que dijeron, esto como que ya no va por donde queremos que vaya Necesitamos un break que nos tomó a todos por sorpresa Por cierto, lo que dijimos, ¿qué pasó? Y luego con un microvideo, porque eso fue literalmente lo que pasó Me acuerdo que me comentaba Jan, oye, ¿ya viste? Pues, ¿qué pasó aquí? Y este break que se tomaron, muy interesante O sea, ¿de dónde surge esa necesidad de tomar un break en su proyecto? Lo que pasa es que llegó un punto en el que de repente sentimos que el proyecto se estaba desviando Como que empezamos a creer que queríamos llegar a lados a los que en realidad no queríamos llegar Pero se volvió confuso y dijimos, queremos ir allá porque de verdad queremos O porque otros youtubers están yendo allá y están haciendo este tipo de cosas Entonces dijimos, mejor es como tomarnos un tiempo Como ya sabes, dar un paso hacia atrás Ver el panorama completo y como decidir qué es exactamente lo que nosotros queremos Y hacerlo pues por convicción y por gusto, como siempre lo hemos hecho Y no porque alguien más lo esté haciendo, ¿no? O porque esté de moda o porque esté padre Y pues ya, nos vemos Se van por unas semanas prácticamente Pero realmente se van de subir videos porque siguen trabajando, ¿no? Claro, seguimos trabajando y de hecho seguíamos en nuestras redes Nuestro break, la verdad es que teníamos planeado que fuera más largo No queríamos hacerlo tan corto, queríamos tomarnos más tiempo Pero justo la semana que empezamos el break YouTube nos contactó y nos dijo, oigan, las vamos a invitar a este evento Y es un evento muy grande Entonces tienen que hacer video para promocionarlo y bla, bla, bla Y pues tuvimos que volver Básicamente en el momento del evento Porque para nosotros era muy importante, ¿no? Porque si hay algo que nos gusta de YouTube Es como todo ese crecimiento dentro de YouTube como compañía No nada más como, ah, queremos ser populares y bla, bla, bla Pero nos encanta ir como de chismosos eventos a fiestas Entonces nos encanta que nos inviten a eventos Y cuando nos invitaron, pues no había forma de decir que no ¿Y cómo fue esa experiencia, chicas? Ese primer día después de esa gran decisión O sea, ¿qué sintieron? Porque ya no sentían el compromiso de estar publicando, ¿no? Sí, pues estábamos como emocionadas Porque sabíamos que mucha gente nos estaba esperando, ¿no? Pero de repente al grabar como que, no sé, era como raro otra vez Porque obviamente te desacostumbras muy rápido A tener la cámara enfrente A hablarle todo el tiempo a una cámara Entonces por momentos era como de Ah, la cámara Oye, espérate, qué raro ¿Qué digo? ¿Cómo empezamos? Ajá, igual cuando dejamos de hacer videos Era, salíamos y ¿Trajiste la cámara? No, no, vamos a grabar Ah, sí, es cierto Y fue como raro de verdad salir sin cámara A veces, pues llevaba la cámara y decía Por si las dudas Pero Sí grabamos un par de cosas en ese break Pero no son cosas que publicamos, ¿no? Como que la grabamos por inercia ¿Qué experiencia vivieron ustedes con sus fans? Porque evidentemente fue una luz Me imagino de Sobre todo porque recientemente acaban de llegar a los 100.000 suscriptores Y me imagino que fue una luz de comentarios De ¿Qué pasó, chicas? ¿Por qué nos abandonan? O sea, cuéntenos esa experiencia Esa convivencia con sus fans Que en cierta forma como que ellos consideraban Que se iba a ver truncada Sí, de hecho, digo Obviamente mucha gente se suscribió del canal Y dijeron Ay, bueno, ya para qué sigo aquí Ya no vale la pena Y varios incluso nos dijeron así como de Ay, qué tontas Se van en su mejor momento, ¿no? Como de, boom Ya nadie las va a recordar nunca más Y pues se siente feo Porque dices, híjole Igual y sí pasa, ¿no? Igual y Aunque queramos volver Ya nadie nos pela otra vez Pero pues igual era algo que Personalmente necesitábamos Y dijimos Pues ni modo Si así sucede Pues que suceda, ¿no? Y ya Pero siguen adelante Otras redes sociales, ¿no? A final de cuentas Seguían, este Por ejemplo, en Instagram Y en YouNow Sí, sí, sí Sí, claro Lo que pasa es que En Instagram es como Instagram y Twitter Son de nuestras redes Más personales Son donde hablamos De cualquier cosa Que nos O sea, que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo Tenemos una cuenta de Instagram Que es de Double Trouble en Corea Y ahí solo hablamos De cosas del canal Pero nuestras cuentas personales Ya posteamos como No sé, a veces Alguna foto de un recuerdo De hace mil años O cosas así Pero cosas que no tienen Nada que ver Con el canal Directamente, ¿no? Entonces No podíamos dejar eso Porque pues ya Es algo que Todos estamos acostumbrados Sean youtubers o no Pues ya Mucha gente Ya está acostumbrada Siempre a usar su Instagram A verlo A publicar Etcétera Y Twitter Twitter es pues Donde decimos Tontería y media En cortito Claro Pero el gusanito Estaba ahí, chicas Porque YouNow Pues no era tan personal, ¿verdad? Sí, no YouNow sí era Como para seguir Conectados con la gente Porque finalmente Es algo que a nosotros Nos gusta mucho Como estar en contacto Con la gente Saber que les gusta Que no Que les pareció padre Que quieren, etcétera Es algo que siempre Nos ha gustado mucho Y que dijimos Eso no lo vamos a dejar, ¿no? Que finalmente Aunque no lo parezca Pues no tiene nada Que ver con YouTube ¿No? Entonces Pues seguíamos haciéndolo Y nos gustaba Y no era como que Teníamos que hacer videos Editar Ni nada Pero podíamos seguir En contacto con la gente Entonces pues Estaba padre Claro Aparte nuestros YouNow Usualmente No son tanto de Corea Les decimos Bueno, pregunten Y aprovechen ahorita Pero terminamos hablando Siempre de Que extrañan de México La comida Los programas Que veíamos Y como que Todos nos empiezan A contar sus historias Y es muy entretenido Básicamente es como Cuando vas a tomar Un café con tus amigos Pero pues Por internet Que algo peculiar De lo que ustedes Trabajan en YouNow Me llama la atención Es que No necesariamente Tienen que estar Las dos Para transmitirlo, ¿verdad? Sí Sí Es que A veces una puede Y a veces no Y entonces Pues dijimos así Una vez Bueno, pues ni modo Inténtalo tú Y ya Pues si te avientan Tomatazos No lo volvemos a hacer Pero pues Estuvo como bien La gente Como que al principio Les costaba, ¿no? Era todo el tiempo ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Pero ahorita como que Ya lo aceptan más Ya son más tranquilos Con respecto a eso Y en este break En estas semanas Estuvieron de break ¿Cómo les ayudó A madurar el proyecto? Porque cuando regresan Definitivamente Se nota a leguas Antes del break Y ahora que están Este Plagueando Y están publicando Todos los días Se ve una enorme diferencia No solamente En la temática Sino también En el video En la edición En las historias Se ve Un proceso Como si fueran así Como un capullo Que estuvieron ahí Trabajando Y después Sabe la mariposa Totalmente diferente De la uruga Que estuvo al principio ¿No? Pues yo creo que Eso también tuvo Mucho que ver Con nuestro proceso Personal Que como mucha gente Sabe Pues digo Yo me dio cáncer Ya después De que me diagnosticaron Terminalmente Pues me dijeron No, pues adivina Que ya estás mucho mejor Ya solo te queda Como un pequeño nódulo ¿No? Entonces Como que eso también Obviamente cambió Muchas cosas Dentro de nosotros Y fue un proceso Personal como muy fuerte Que a la vez Por eso nos ayudó El break ¿No? Porque nos relajamos Pudimos aprovechar Digamos esas buenas noticias Que nos dieron los doctores Y no sé Como que nos inspiramos Y dijimos Bueno Obviamente nos gusta YouTube Queremos seguir haciéndolo Pero como dijimos Desde un principio Si vamos a hacer esto Lo vamos a hacer bien Así que Pues como que Agarramos inspiración De ese break La relajación Nos hizo muy bien Y dijimos Vamos a hacerlo Pero vamos a hacerlo Lo mejor que podamos ¿No? Y pues Ya Ahí está Y nos tomamos como Mucho de ese tiempo Que no estábamos editando Nos tomamos ese tiempo Para ver más youtubers ¿No? Porque De pronto como que Ya todos estamos suscritos A unos canales Y con eso nos quedamos Pero empezamos a ver Pero empezamos a ver Que este te lleva Al otro Al otro Al otro Y empezamos a suscribirnos A otros canales Y a ver ¿No? Como No 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 Bloguear no Tiene que ser aburrido Para la gente ¿Qué fue lo que De su canal? Que verlo otra vez Y dijimos Bueno Pues a nadie le gusta Como salir mal ¿No? Entonces dijimos Bueno vamos a trabajar Y vamos a seguir sus consejos Vamos a hacer algunos cambios Etcétera Para cuando regresemos con él Pues que vea el cambio Del canal ¿No? Los procesos que cambiamos Ah Entonces eso fue Donde surgió Bloguear todos los días Y no tuvo algo que ver Casey Neistat Porque veo que los siguen mucho También Pero no es el único Vemos por ejemplo También al Phone for Louie O a Pointless Vlog Y así que también son Daily Vloggers Pero si te das cuenta Es muy diferente Si conocen a Pointless Vlog Bueno No sé El bloguea Pues casi como Dijitela ¿No? De Levanté Y hice enchiladas Adiós a todos Que es muy diferente A lo que hace Casey ¿No? Pero finalmente Como dentro de su ramo Cada quien Como que entretiene Y logra su cometido Entonces pensamos Que sería un reto interesante Porque algo que justo Dice Casey Sobre bloguear diario Es que Te ayuda Como a Como que te obliga Te obliga a mantenerte creativo ¿No? Justamente no nada más Me voy a quedar en mi casa Y pues si Hoy voy a cocinar Y ya con eso Armo el blog No exacto Te ayuda Pues a hacer cosas A crear E intentar A salir A hacer ¿No? Entonces Como que estar Ya sabes Como al pie del cañón Entonces Pues dijimos Igual esto está padre Vamos a intentarlo un tiempo Si nos encanta Lo dejamos Y si no Pues vamos Hasta que podamos ¿No? Claro Y ahí seguimos Hasta ahora ¿Y qué han dicho los seguidores? Ya también nos comentaron De que cuando ustedes Dieron la noticia De que iban a tomarse un break Y que iban a estar ausentes De YouTube Que hubo gente Que hasta Pues prácticamente decía ¿Por qué se van a estar En su mejor momento? Y una vez que regresan Con este punch De todos los días ¿Qué piensan? Porque no es lo mismo Una vez a la semana O dos veces a la semana A estar subiendo contenido Todos los días Pues mucha gente Nos ha dicho Que le gusta mucho Porque los vlogs Salen en la noche De la hora de México Entonces nos dicen Que bueno Porque llego de la escuela Y ya las veo Ya sé que Voy a cenar viéndolas O llego del trabajo Y me quitan como ese estrés También hubo gente Que dijo Para eso se fueron No veo ni un cambio O están peor que antes No vean los videos A señores Que vean los nuevos No pues así Vieron los videos nuevos Y dijeron No encuentro ningún cambio Siguen igual O aburren O no sé Cosas así No hubo de todo Bueno y malo Pero la mayoría Fueron cosas buenas A la mayoría De la gente le gusta Y desde que empezamos Solo dejamos hacer Vlog un día Y nos decían ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Nosotros decíamos Bueno Uno de siete videos A la semana No salió ¿No? Y sí es como Como padre Pero muy cansado La verdad Sí es muy cansado Y impliqué un gran reto Y lo comento a Casey Neistat Que es un gran reto Vloguear todos los días Porque incluso Porque Sobre todo porque No te da tanto tiempo Para prevenir contratiempos En una ocasión Casey Neistat Se dio cuenta Cuando llegó a su casa Que no tenía audio El video Y dijo Y ahora ¿Qué hago? Ni modo de salir Corriendo a grabar algo Y terminó poniendo Subtítulos Y explicando De qué se trataba El video Y son eventualidades Que te toman de sorpresa Sobre todo Cuando traes Ese ritmo de trabajo Claro Además Imagínate Si para él Es complicado Que tiene una vida Toda divertida Todo el tiempo Le dicen ¿Quieres ir en helicóptero? O saltar de la montaña Imagínate Para él Que es difícil Para nosotros Que nadie nos llama Saltar de montaña Claro Todavía el proceso creativo Es como un poco más complicado ¿No? Es de Híjole Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y de la diferencia De antes En cuestión de procesos creativos Cuando se sentaban A hacer los videos Antes y ahora ¿Cómo es esa transición? ¿Qué es de diferente ahora? Pues yo diría Que es básicamente igual Porque la hora Es que seguimos Como obviamente pensando Porque por ejemplo Blogueamos diario De lunes a viernes Pero para sábado Y domingo Sacamos Pues videos temáticos O especiales ¿No? Entonces Todavía tenemos Un proceso creativo Para esos videos Del fin de semana ¿No? Como la nueva sección Que se llama El mundo a mordidas Que es pues como De ir a probar comida Ya sea coreana O internacional aquí Que es algo que Nos encanta a nosotros Y a la gente También le gusta mucho En general Entonces pues Todavía seguimos Como en ese proceso Creativo ¿No? Y el daily blogging Pues se basa mucho En lo que tenemos que hacer Que afortunadamente En general Hemos seguido muy ocupadas Entonces pues Tenemos todavía Muchos cosas que hacer Y que enseñarle a la gente Claro Y esta vez Creo que Siento que desde que regresamos Hemos grabado un poquito Más en casa Ya habíamos dejado Un poco eso De grabar videos temáticos En casa Porque La verdad es que A nosotros nos parece Un poco aburrido Todos los días Ver a alguien en su casa Pero Pero decidimos cambiar un poco Donde grabamos Cambiamos un poco El fondo Tratamos de grabar Como en dos lugares Diferentes Y ya nos preocupamos Más de Se ve bien la luz Está bien aquí Está bien allá Y Que sea Literal Que sea más bonito El fondo Para que no nos vean Solo en nuestra pared Blanca Hablándoles de un tema Y con respecto Al proceso creativo Ayuda muchísimo Ahorita lo que estaban comentando Estar siguiendo Otras personas Porque es algo Que les compartimos Mucho a la gente En la comunidad De mi business Cuando están buscando Ideas Es que sigan a otros Allí es donde surgen Las ideas Claro no tanto Con el objetivo De copiar Porque ese es el gran error No se trata de copiar Se trata de Lluvia de ideas De Ah mira Podríamos hacer algo similar Ah mira Se me ocurrió Que podríamos Con base a lo que hizo él Podríamos hacer Esto a nosotros O sea ayuda muchísimo Seguir a otras personas Claro te inspira Y exactamente a nosotros La verdad no nos gusta copiar Porque hemos visto Que obviamente También mucha gente Sigue a Casey Estos días Entonces O sea y que son bloggers Que incluso nosotros Respetamos Pero que luego Vemos su blog Y ocuparon exactamente El mismo efecto Así de Que Casey ocupó Entonces es de Bueno O sea sí sí Pero no Nunca tanto Saben Entonces nosotros Si tratamos de ser Muy cuidadosos En ese aspecto De que Casey Y muchos otros Bloggers que vemos Nos inspiren Y tomar como lo mejor De cada uno de ellos Sin llegar al límite De copiarles Y hacer exactamente Lo que hacen Como para Pues que la fórmula Funcione ¿No? Porque al final Pues cada quien Tiene su estilo Entonces Claro Ya de pronto Estábamos viendo Mucha gente Que dejaba su cámara Y se iba a correr Y regresaba así Corriendo directo A la cámara Y decíamos Bueno vaya Tú nunca has corrido En tu blog Y ahora resulta Y ahora resulta que Vienes y corres Junto al río ¿No? O sea Y que sale peor Sí 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 O sea Y nunca Nunca Que es un problema Que ocurre mucho En Corea ¿No? En septiembre Tuvimos como un Como un curso Una plática De YouTube Y decía El manager De YouTube Bueno pues lo que pasa Es que si ustedes Quieren crecer su canal Globalmente Era dirigido mucho Para los coreanos Lo que tienen que hacer Es ver Que es popular En otras partes Del mundo Y ustedes hacerlo Pero en En su idioma Y pónganle subtítulos En inglés Entonces yo decía No O sea Lo que tú tienes que hacer Es ver Que es popular En el mundo Inspirarte Y hacer Algo A lo mejor Que vaya con esa temática Pero no O sea No es posible Que alguien vaya Y te diga Haz lo mismo Pero en otro idioma ¿No? O sea Porque pues a mí No me sirve Nada ver el mismo video En siete idiomas Con siete bloggers Diferentes Porque obviamente Vas a quedarte Con el que lo empezó Entonces Por eso es difícil YouTube en Corea Como que tristemente Se están yendo A lo más fácil ¿No? O sea Lo más fácil Es copiarlo tal cual O sea Nada más Ponlo en tu idioma Y asunto arreglado Pero está matando La creatividad Que es precisamente Una de las razones Por las cuales Casey Neistat Se está convirtiendo En lo que es Hoy en día Ganando premio Tras premio Reconocimiento Tras reconocimiento Porque el aspecto Creativo Es importantísimo Incluso él comentaba En una ocasión Dice Yo pensé que bloguear No era nada Del otro mundo Y ya me di cuenta Que es un gran reto Y que realmente No es tan real Porque luego Hay ciertas cosas Que sí tenemos Que forzarlas Para que salga El blog del día ¿No? Claro Claro O sea Y Sí No, no, no Sí Lo que pasa es que Sobre todo Cuando estás muy ocupado ¿No? Que a nosotros Nos pasa que Nos quedan Dos horas libres Del día Y en dos horas Tenemos que sacar Como Como todo un blog De De ocho Diez minutos Que ocho Diez minutos Es muchísimo tiempo Cuando estás editando ¿No? Tienes que Para eso Tienes que editar Como una hora Y dices Bueno Tenés dos horas En una hora Lo sacas Pero no ¿No? Porque A menos que yo Me siente a platicarle A la cámara A lo mejor Es más fácil ¿No? Pero En este caso Sí A veces Sí tienes que forzar Y decir Bueno Vamos a tener que salir A No sé A un café O algo Para que podamos Grabar algo así Algo que No estábamos Nosotros planeando Pero sí tuvimos Que forzarlo Para hacerlo Claro Lo que pasa es que Bloguear diario Bien hecho Es difícil ¿No? Como bien dice Casey Porque si nos vamos A los bloggers Que claramente No saben Lo que es un blog real Que solamente Se sientan en su cuarto Y hablan durante horas A la cámara Que digo De vez en cuando No está nada mal ¿No? Todos podemos hacerlo Pero pues un blog Finalmente es como Un registro De lo que tú haces ¿No? Entonces Pues yo no creo Que todo mundo Diario Se siente en su cama A platicarle Pues a su cámara Porque no tiene sentido La verdad No creo que nadie Viva así ¿No? Entonces simplemente Es un registro De lo que tú vas Haciendo en tu vida Ya sea diaria O de vez en cuando Entonces como que Esa gente que hace eso Porque le gusta Bloguear No sabe en realidad Que es un blog Y se le hace muy fácil Hacer ese tipo de videos Pero pues cuando Lo quieres hacer Bien hecho Pues sí cuesta tiempo A veces hay que Esforzar cosas Y pues esforzarse ¿No? Como que salirse de De ¿Cómo se dice? Como de lo cotidiano Digamos Claro Y es que no es lo mismo Un blog Que un diario ¿No? Porque si quieres hacer Un diario en internet Está bien Te sientas Hablas a tu cámara Y dices Ah hoy hice esto El otro El otro ¿No? Pero pues es aburrido Que digas Ah hoy me la pasé Súper bien Porque fui al parque Diversiones Y fui con todos Mis amigos Y comí Y dices Estaría bien padre Que yo estuviera Viendo imágenes Del parque de diversiones Y de lo que comiste ¿No? En vez de solo Verte platicar De tu día Y también tú Que estás del otro lado También es complicado ¿No? Porque dices Ok voy a ir al parque De diversiones Y cómo llevo la cámara Y cómo le hago Y cómo encuadro Y la luz Y no es tampoco Tan sencillo También del otro lado ¿No? Sí ¿Cuál es el proceso Que llevan chicas? ¿Cómo se organizan Para el proceso De grabación? O sea Sería interesante Que nos compartieran Ese proceso De que tú vas a grabar Aquí ¿Cómo se organiza? ¿Dónde es lo de las tomas? Llegan previamente Ven los lugares Y plan planeando ¿Dónde podrían colocar La cámara? ¿Cómo le hacen chicas? Pues yo soy usualmente La que graba Todo Entonces si ven que algo Está chueco o mal Soy yo Y la verdad es que Es un poco tedioso Porque ahora A todos lados Tienen que salir Con mochila ¿No? No importa si vayamos A una fiesta Y vas vestido Y dices Bueno me voy a ir Medio elegante No tienes que salir Con mochila O con bolsa Y llevar cosas En la mano Entonces Por ejemplo En la fiesta de independencia Yo llevaba una bolsa Medio chiquita Pero iba así Llenísima Porque llevaba la cámara Entre pie Y bla 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 Y de las tomas Es muy raro Que vayamos a un lugar Antes de grabar A ver Dónde queremos grabar Usualmente Si vamos a ir Por ejemplo Ah que vamos a ir A un restaurante En Gangnam O lo que sea Ya conocemos Más o menos la zona Y ya sabemos Más o menos Qué es lo que queremos Y justo escuché Que Diana lo platicaba El otro día Es como que ya tenemos En nuestra mente Ciertas tomas Y a veces Diana Es la que edita Y yo grabo Y edita justo Como yo imaginé Que iba a quedar Como la toma ¿No? O al revés Yo grabo y Diana O ella graba algo Y yo edito Y lo dejo tal cual Como ella lo quería ¿No? O a veces ella me dice Oye quiero que hagas Una toma así Y así Y ya se hace Se hace así Justo hace unos días Hicimos un blog Que fuimos a Ah cuando fuimos A las oficinas de Google Me decía En la tienda de En la papelería Graba los colores así Entonces Cuando yo edité Dije bueno Voy a buscar una canción Que vaya como al cambio De todos los colores Y ya terminando Le dije a ver Así está bien Y era justo lo que quería ¿No? Entonces En ese sentido Creo que somos muy afortunadas Porque tenemos una visión Muy similar ¿No? Entonces Si estamos como muy conectadas Para lo de YouTube Bueno para todo Pero ayuda mucho para YouTube La verdad Que esto tiene que ver Con los bloggers que vemos Porque la primera vez Que yo iba a editar un blog Que fue hace Más de un año Como que yo le decía Le pongo un sticker aquí Le pongo un color aquí Le pongo esto aquí Entonces yo quería así Como que explotara de cosas Diana me decía No Entonces yo empecé Como a ver a otras personas Y dije ah bueno Está bien Vamos a dejarlo un poco más Más sencillo Sí Volvemos al punto No ves a otros Para copiarlos En el aspecto Del concepto de video Tal cual Pero sí en la estructura En la edición En la temática En el orden Me llamó mucho la atención Recientemente un blog Que hicieron De una convivisa Que tuvieron Así que fue improvisada Por lo que comentaban ustedes Que salieron de la casa Grabaron brevemente Hacia donde iban Llegaron a la cafetería Pasaron algunas tomas De la cafetería Antes de que llegara la gente Luego cuando llegó la gente Luego me los mandaron A comprar su café Y o sea Como que van estructurando El video Paso a paso ¿No? Sí Pero sí Justo es como va saliendo ¿No? Como que Pues obviamente Al final de cuentas Lo que quieres es contar Pues tu día Porque de eso se trata ¿No? Insiste es un registro Entonces Pues tiene que tener sentido ¿No? Y la gente dice Bueno Como que hoy voy a ver El video de las World Travel A ver qué hicieron hoy Y pues ya lo vas diciendo ¿No? Salí de mi casa Fui al café Vimos a unos suscriptores Luego fuimos a bla 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 Y así ¿No? Entonces Pues como va saliendo Y tratamos de hacerlo Como dinámico Y entretenido Pues tanto como podamos Sí En esta parte de los blogs Una característica Que es muy importante Que insistimos mucho En B-Business Es que cuentes una historia Y a la gente se le hace complicado De hecho Hemos recibido varios comentarios Sobre Es que yo no sé contar historias Pues es que nada más Tu día Desde que inicia Hasta que termines Una historia Simplemente documentalo Se les complica Como que no lo entienden Pero ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es como Como que es algo normal ¿No? Pero no lo vemos A través de De los ojos de una cámara Y eso es donde Entran los blogs Claro Y es donde Es como un poco complicado Porque tú dices Bueno yo voy a contar mi idea Pero a veces hay cosas Que dices Salimos con un amigo Y no queremos grabar Porque de verdad Queremos platicar Y lo dejas fuera Pero Está bien que dejes fuera Ciertos momentos ¿No? Porque también no se trata De que Te la vivas tú en la cámara Y no puedas disfrutar Sin Sin tener que preocuparte Por Ah estoy grabando Se ve bien No está bien Porque hay mucha gente Que dice Ah si voy a grabar mi idea Y graba dos cosas Pero luego Te dicen Ah si entonces También se me olvidaba Decirles que se me olvidó Grabar aquí Ya 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 O sea Yo siento que no hay como Necesidad De contarles Lo que se te olvidó Grabar Porque Pues finalmente La gente que te está viendo No sabe Si tú hiciste Otra cosa O no Ellos solo ven Lo que tú les das A lo que tú les das Acceso ¿No? Y Siento que Es Donde entra Como Que tanto quieres Compartir de tu vida ¿No? Porque aparte De los blogs Tenemos Snapchat Y Twitter Instagram Y de pronto Si sientes como Estoy compartiendo Demasiado No me queda Nada para mí Y hay días que Que de verdad No posteamos Nada como En nuestras Redes Sociales ¿No? Como que ya es Como nuestro Vamos a respirar Y vamos a A volver a agarrar Como la pila Para postear En todos lados Fíjate Fíjate Gisela Que ahorita Comentas algo Muy interesante Y aparte Estamos en Snapchat En Instagram En Twitter Porque la gente Dice Pero todos los días Un video Es demasiado No O sea Un video Más Twitter Más Instagram Más Snapchat Más Facebook O sea La gente Como que lo ve Muy complicado Pero Como que llega Un punto Donde agarras El ritmo Y ya se te hace De lo más Normal Sí Pues sí Nosotros Nos costó mucho Agarrarle el ritmo Porque nuestros días Terminaban a las 9 11 de la noche Y después de eso Era sumarle 2, 3 horas En lo que editas Y subes el video Y nos terminábamos Durmiendo a las 2, 3, 4 De la mañana Para después Despertarte otra vez A las 7, 8 De la mañana A seguir tu día ¿No? Entonces de pronto Fue cuando decidimos Como acortar un poco Lo que estábamos grabando Y preferíamos Como enseñar más Tratar de De obligarnos A bloguear más Durante el día temprano Para terminar el vlog No sé A las 6, 7 De la noche Y ya poder editar Antes de que fuera La medianoche Que igual el invierno Ahorita nos obliga A terminar nuestro día temprano Porque aquí a las 5, 40 Ya empieza a anochecer A las 6 Ya es como si fueran Las 9 de la noche Aquí Sí, ya pierdes Toda la luz ¿No? Y justo Sí, creo que lo estamos Logrando Porque justo Esta última semana Pues ya como A las 10 de la noche Es de Wow, terminamos todo Podemos hacer una película Podemos hacer lo que queramos ¿Sabes? Y pues se siente padre Como de Ay, termine de trabajar temprano Porque aparte A todo esto Pues le tienes que sumar Que nosotros Nosotros no nos dedicamos A YouTube Como para vivir ¿No? No vivimos de YouTube Aunque muchos crean Que ganamos miles De millones No es así Tenemos todavía ¿Cómo se dice? Trabajos Pues normales De ya sabes De 9 a 5 Somos godines Y pues así es la vida ¿No? Entonces todo esto Se lo sumas Así que pues Es un poco complicado Pero nos gusta Entonces creemos Que vale la pena Ok, entonces Ahorita se están viendo Tienen que retomar Cómo lo van haciendo Cómo se van organizando Y antes era Muchísimo más tranquilo Muchísimo más relajado Supongo, ¿no? Antes de De bloguear diario Exacto, ¿no? Sí, por supuesto Mucho más Porque antes Salíamos Por ejemplo Una vez A la semana Salíamos 3 veces Y grabábamos ahí Y ya de De 3, 4 días Hacíamos un video De 10 minutos Y ahora Hacemos de un solo día Un video de Mínimo 8 minutos Pero ha habido días El día que vimos A todos los pedacitos De kimchi Quedó como de 20 minutos ¿No? O sea Y eso ya fue Acortándolo Entonces Además Insisto Este Este inicio De invierno Está empezando Muy fuerte Porque ahora Nuestros días Son de De 11 horas ¿No? De 11 horas En que tenemos luz Pero le quitas Todo el tiempo Que tenemos que usar Para trabajar Pues para comer O lo que sea Y nos deja Bien poquito Tiempo de luz ¿No? Queríamos ir A un parque Y dijimos Bueno vamos Pero es que ya Nos queda media hora De luz Bueno vamos Pero pues ya no O sea No tiene caso Grabar A veces Eso Eso creo que Lo va a hacer Un poquito complicado Durante el invierno Sí Sí que de hecho Comenta Incluso Los expertos De YouTube En los mismos cursos Que da YouTube Que el gran reto Al que te enfrentas Es Dejar de crear O sea No busques Crear contenidos Busca documentar Lo que estás haciendo Cuando llegas Al punto Donde te das cuenta Que la cámara Es como un amigo No una cámara No Sino que estás invitando A un amigo Mira ven Vamos a tomar un café Ven conmigo Te invito a que tomes Un café conmigo Porque voy a convivir Con algunos amigos O sea Cuando logramos Esa 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 visión En lo que estamos creando Es cuando se facilitan Las cosas Porque como ustedes Bien comentan Trabajan de 9 a 5 Y luego te vas Siéntate Vamos a planear Y vamos Y hay que grabar Y se complica demasiado A como A como Cuando lo que ustedes hacen Cuando el proceso creativo Es Tráete la cámara Y que nos acompañe Ahorita que vamos a comprar pan O que vamos a ir A ver Qué encontramos Y qué grabamos Esa es la gran diferencia Claro Porque nunca sabes Qué va a pasar Y a lo mejor Mientras vas por el pan Pues algo padre pasa Y si tú sabes Cómo contarlo bien O hacerlo interesante O gracioso Pues igual y te sirve Y es buen material Y van a decir Me encanta Cuando van a comprar pan Porque no sé Les pasa algo chistoso Y pues ya es Como tú lo cuentes No, no, no Nada más Fui por pan Y luego me regresé A mi casa Ah, ok No, o sea Depende mucho de ti Obviamente Y cómo lo cuentes Claro Como es Es muy raro Pero yo decía Bueno, tengo que ir al súper Y voy a grabar Porque voy a salir Y yo decía Bueno, pero es que Pues qué aburrido Que yo vaya al súper Y luego la gente nos decía Me encanta que vayan al súper Siempre que vayan al súper Graben Y yo decía Bueno Porque a mí también Yo luego veo vloggers Y dicen Sí, entonces tenemos que ir al súper Y pues ya nos vemos mañana Y yo decía ¿Por qué no grabaron más? Es muy raro Lo que a todos Lo que a cada quien le puede atraer Ver como de la vida de otra persona ¿No? Sí Y cómo es curioso Que muchas veces Lo que pensamos Que no va a funcionar Resulta ser Que por accidente Lo hacemos Y se convierte En el video más exitoso ¿No? Nos ha pasado Sí Y luego hay algo A lo que le pones Como mucho plan Y mucho esfuerzo Y dices Este va a ser Nadie lo pega Claro Pasa, pasa Una duda chicas Durante este break ¿Tuvieron mucho tipo Platicando con este manager Que tienen ustedes De YouTube? ¿O solamente fue una sesión Así de vamos a dar Una lluvia de ideas Y ahí Se despidieron? Fue una sesión Nada más De hecho O sea Pues sí O sea Como que nos llamó un día Y nos dijo Ay sí Soy de YouTube Blah, blah, blah Este Y quiero pues Ayudarles Como a desarrollar Su canal Y que crezcan Y tal Entonces voy a ser Como su manager De YouTube Entonces hay que tener Una reunión Yo preferiría Que fuera en persona Entonces vengan a verme Fuemos a verlo Y todo Y dijo Bueno pues ya Nos vemos Más o menos Dentro de dos meses Para ver Pues su progreso Y en qué van Y pues ya justo Nos tocó verlo Por eso La semana pasada ¿Y les gustó ¿Les gustó Los cambios que hicieron? ¿Qué les comentó? Sí Estaba muy contento La verdad Como que siento Que sacamos Por lo menos Nueve en la tarea Sí La verdad es que Yo creo que pensó Que no íbamos a hacer Los cambios Que nos dijo Tal vez mucha gente No le haga caso Pero llegamos Y dijo A ver De lo que les dije ¿Qué fue lo que hicieron? ¿No? No pues nos dijiste Esto y esto Hicimos estos cambios Así y así Entonces ya Entonces ya Como que Obviamente Él abrió la cuenta Y dijo Bueno vamos a comparar Sus métricas Y estaba muy sorprendido Dijo No lo puedo creer Hicieron lo que les dije Su canal Ha mejorado Está como Sus métricas Están como Mejor que antes Y lo están haciendo Muy bien Y como que se quedó Sin cosas que decir Y dijo Bueno Pues vamos a platicar De otra cosa No porque Te revisé la tarea Y todas las tiendas Bien No hay nada Que te pueda decir Bueno vamos a platicar De otra cosa Sí Y ya para Terminar Finalmente Llegó a sus manos El ansiado Botón de plata ¿Verdad chicas? Sí Que era la verdad Yo creo que ya Más ansiado Por toda la gente Que nos ve Y que nos sigue Que por nosotros mismos La verdad es que Nosotros dijimos Ah bueno Que va a llegar Que padre Bueno algún día llegará Pero todos eran de Y la placa Y la placa Y la placa Y era más La presión social Creo Sí de verdad que sí Fuimos a ver a una amiga Y sus dos hijos Nos decía que sus dos hijos Ven mucho YouTube Y obviamente ellos Ven a creadores coreanos ¿No? Entonces Ella le dijo Ah es que ellos Hacen YouTube Y le dijo Ah son famosas Sí mira Mira su canal Y cuando vio nuestro canal Por el número de suscriptores Nos dijo Y su placa Nosotros no Pues todavía no la tenemos Ah Y como que nos perdió interés Entonces Ese Justo ese día Llegamos a casa Y había un paquete Y dijimos Es la placa Ya hay que decirles Y no Era otra cosa Pero sentíamos esa presión De Los niños no nos están validando Porque no tenemos Porque no tenemos la placa No pero muy chistoso Porque uno de los hijos De nuestra amiga Quiere hacer YouTube Quiere hacer videos de YouTube De juegos Y después de ver el canal Básicamente después de ver El número de suscriptores Porque ni siquiera fue el canal Dijo Quiero hacer un video con ustedes Entonces nos dijo Nuestra amiga Ya los dejaron así Como con el gusanito Y ahora quieren ser YouTubers No pues es que la gente Es lo nuevo Es lo que es Es el mensaje Que nosotros compartimos Con la comunidad De Be Business Esto de YouTube De las redes sociales No es una moda pasajera Que la gente que se dedica a esto Se está ganando la vida En algunos de ellos Y también tú lo puedes hacer Si te comprometes A trabajar en ello Realmente lo tomas en serio Como un verdadero profesional Prácticamente cualquiera Lo puede hacer Pero la clave está En el compromiso Que tengas tú Con tu comunidad Con el proyecto En seguir trabajando Y pues qué mejor ejemplo Que Casey Neistat Que estaba batallando Muchísimo al principio Con su canal de YouTube Y ahorita lo que está creciendo Este 3 millones De visualizaciones Por video Es importante Lo que está haciendo Medio millón De suscriptores nuevos En 3 días Es Dices ¿Qué? Pero está bien Le costó mucho tiempo Y la verdad es que Se los merece eso Y mucho más O sea Su contenido es algo Que nos gusta muchísimo Y es lo padre de YouTube ¿No? Que No hay que verlo solo Como quiero hacer YouTube Porque quiero ser famoso Porque YouTube Finalmente es una plataforma Que a lo mejor Si mucha gente Se hace famosa Pero también te puede ayudar Porque A lo mejor dices Bueno Yo hago mi canal De do it yourself Y a lo mejor Cuando creces Te empiezan a contactar compañías Y tú puedes diseñar Y tú puedes diseñar Tus propias cosas Y haces tu marca Y pasas Y pasas como De ser solo un YouTuber Y ahora Y ahora ya tiene como Todo un rango De estilo de vida Sí, sí, sí O sea Ella ha desarrollado Su marca Que ya es Oela Muy, muy grande Y eso está muy padre O Miranda Sings Que ya tiene su programa De televisión Claro Claro Es que Límite es la creatividad Ese es definitivamente El límite Cada quien decide A qué punto Desea llevarlo Casey Ney Está teniendo Lo que él quiere tener O sea Porque luego también La gente se confunde Ay, no, es que yo no quiero Fama y Gloria Espérame tantito O sea No la vas a conseguir Tan fácilmente O sea No te preocupes No, no te llega En cuanto le das Publicar Como Miranda ¿No? Publicar Y ya van a llegar Aquí los paparazzis No, no, no No está tan sencillo Sí Exacto Justo No sé si vieron Ese Hay una chava Que se llama Colín Y tiene un personaje Que se llama Miranda Sings Y es la primer youtuber A la que le dan Un programa de televisión ¿No? Le hicieron su serie En Netflix Y tiene ocho episodios Entonces Empieza en que Ella hace un video Donde está ella cantando Y lo sube Y pues no tiene Ninguna vista Y Un amigo suyo Empieza a ver el video Así como en tres computadoras Y dice su papá O su tío Le dice Ah, ya tiene veinte vistas Cuarenta Cuarenta y seis Ya fue viral Tiene su lista De como cinco pasos Para hacerte famoso Y luego ella va Y ella sola organiza Su meet and greet Y ella trata De dar abrazos Y besos Y así Pero solo está Como en su cabeza ¿No? De que después De que subió un video Ya se hizo súper famosa Así Yo creo que mucha gente Así cree que es de Voy a subir un video Y ya Shum Sí, ya tuve cincuenta vistas Mi canal está explotando Sí, chicas No, pues muchísimas gracias Diana Gisela En verdad ha sido Extraordinada Ya ahorita prácticamente Casi cuarenta y cinco minutos De charla Muchísimas gracias Por brindarnos un poquito De su tiempo Y compartirnos su experiencia Que es lo que queremos Compartir nosotros Con la comunidad Mi Business En este evento anual Esa experiencia Ya para concluir Recapitular La importancia Del break Porque muchas veces La gente como le hago Que como que tiene pavor Que no, no Es que no puedo frenarme No puedo frenarme Porque es ir para atrás Pero hay veces Que para dar un brinco De cinco pasos Necesitas dar dos Tres hacia atrás ¿No? O sea Y no tiene nada de malo Tomarte un break En algún momento De tu proyecto En redes sociales Y qué mejor ejemplo Que lo que ustedes Están haciendo ¿No? Claro Y justo este manager De Google Nos dijo que Cada vez más creadores Se acercan a él Y le dicen Es que ¿Sabes qué? Ya es muy difícil Para mí hacer videos Es muy complicado Siento la presión De que la gente Solo quiere que haga Cierto tipo de cosas Y no es lo que yo quiero hacer Pero les da mucho miedo ¿No? Y él les dice Bueno, tómate un break Y le dicen Pero es que voy a perder Toda la gente Todos los suscriptores Se me van a ir Y claro que va a haber gente Que en cuanto le digas Me voy a tomar un break Te va a decir Oh, me desuscribo Pero la gente Que de verdad Está apoyándote Desde hace mucho tiempo Que de verdad le interesas Va a decir Bueno Pues voy a esperar A ver qué viene ¿No? Voy a ver Qué es lo que sigue Y si a eso le sumas Que tú vas a estar mejor Después del break Como creador Y que vas a ser Pues más creativo Y generar cosas más padres No solamente va a estar La gente que te esperó Sino va a empezar A llegar gente nueva ¿No? Y vas a continuar Tu crecimiento Con gente que realmente Quiere estar ahí Y pues la gente Que perdiste Que no le importó Bueno, pues De un modo Ya habrá otros Claro, porque hay que Tener muy claro Lo que queremos Hacer Y lo que queremos Lograr con el canal ¿No? Que era lo que nos Nos pasaba ¿No? Decíamos De pronto dijimos Oye, ¿por qué no Hacemos Una reunión En México Y no sé Y así grande Y decíamos Bueno, pero ¿Para qué? O sea Lo estamos queriendo hacer Porque muchos otros Están haciendo reuniones Y van a KeyCon Y a todas estas Convenciones O porque de verdad Nosotros Es el momento En el que queremos Hacer este tipo De cosas ¿No? Decimos Bueno A lo mejor Si era mucho Como la influencia De la gente Diciéndonos Vengan a México Vengan a Chile O vayan a hacer esto O hagan el otro Hagan el otro Y de pronto Si sentimos Que Que hacíamos cosas Porque nos decían Que las hacíamos ¿No? Y No era algo Que nosotros queríamos En el canal Que padre De verdad Definitivamente Entonces recomiendan El break Aunque te dé miedo Eso me gustó Porque mucha gente El cambio Piensa que solamente Es para unos cuantos De que Ay si cambia 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 Y si definitivamente Perder el control De tu idea creativa De donde quieres Dividirlo Es muy fácil Cuando tienes Muchísima gente Que te está sugiriendo Cosas Y si suena interesante Suena interesante Pero lo que debe De importarte Más que la fama Como dicen todos ustedes Es muy cierto Lo más importante Es que seas tú Creando algo Que quieres Para ti Claro Algo de lo que Estés orgulloso ¿No? Que si tus amigos Que no les importa Corea Lo ven Digan Órale Está padre ¿No? No me importa Corea Ni me gusta Pero el contenido Está padre ¿No? Eso es Y finalmente Ahora creo que Nosotros podemos Decir eso ¿No? Si algún amigo De la primaria Nos dice Encontré tu canal Está increíble Y tú Ah ok Gracias ¿No? Ya no nos da Tanta pena Como antes A lo mejor ¿No? Como que dices Ah está bien Porque tengo Un contenido En el que creo Y pues me pongo Detrás de él Y pues a ver Lo respaldo ¿No? Claro O sea Pero tampoco Quiere decir Que nos vayamos A la segura De solo lo que Yo quiero hacer Lo voy a hacer También estamos Tratando de De hacer cosas Que no habíamos Hecho antes Porque nos daba Mucha pena Como ese video Donde salimos Haciendo Como la canción Esa que todo mundo Cantaba Esa es una Y justo eso Y ahorita Tenemos otro video Planeado Que Que Va a ser muy difícil Para mí hacer Pero Pero es cuestión De que se nos quite La pena Y Hagamos algo Diferente Sí Sí Aventurarse Hay que aventurarse Y hay que ser aventados Dicen Por ahí La Gary Vaynerchuk Que es otro De nuestros mentores Aviéntense Láncense Háganlo No tengan miedo Lo peor que puede pasar Es que A la gente le guste Y ahorita lo comentamos También Anteriormente Muchas veces Lo que pensamos Que no va a funcionar Resulta ser Que es lo que funciona Y lo que pensamos Este Este Ese Y quién lo pelea O sea No necesariamente La visión que tenemos Nosotros Es Lo que la gente Quiere Pero sí hay que buscar Un equilibrio Definitivamente Hay que buscar un equilibrio Entre lo que queremos Y lo que quiere la comunidad Para que la comunidad No se sienta Olvidada Porque también Exactamente Y que también tú no te sientas Pues esto no es lo que yo Que quería hacer Muchísimas gracias Y nos vemos En la siguiente Entrevista Hasta luego Gracias chicas Nos vemos Gracias por la invitación Hasta luego ¿Qué pareció? ¿Verdad? Que estuvo interesantísimo ¿No? Interesantísimo Chicos ¿Verdad que sí? Pues vean las que siguen Vean las que siguen Muchísimas gracias Por su atención Y recuerden Que esa es solamente Una entrevista De todas las que tenemos En el evento Nos vemos ahí Recuerden Síganos en nuestras redes sociales Hashtag ViviNesPro2016 Para que nosotros participemos Y no olviden Integrarse también A grupos cerrados de Facebook Hashtag ViviNesPro Ahí también nos vemos Suscríbanse Hasta luego ¡Gracias!